En la delicia de Maite cocinamos pollo tike masala, receta fácil y rápida. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Vamos a pelar y lavar nuestra cebolla y luego lo vamos a cortar en trocitos pequeñitos, vamos a cortarlo en cuadraditos. Para esta receta podéis utilizar o cebolla normal o cebolla fresca, tanto como una como otra, queda ideal para esta riquísima receta. Con el calabacín vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pelarlo, lo vamos a lavar y este también vamos a cortarlo en trocitos pequeños, vamos a cortarlo en cuadraditos. Como veis es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es cortar el calabacín por la mitad, luego cortarlo en tiras y esas tiras las vamos a cortar en trocitos pequeños, en cuadraditos. Vas a ver que receta más fácil y a la vez que receta más rica. Las pechugas de pollo vamos a limpiarla primero, le vamos a quitar esa membrana y esa grasita que no queremos y luego vamos a cortarlo en trozos. Vamos a hacer como hemos hecho con el calabacín, lo cortamos en tiras y luego lo troceamos, lo cortamos en trozos. Como veis los trozos no son ni muy grandes ni muy pequeños. Una vez que tengamos nuestra pechuga de pollo troceada, lo que nos queda por hacer es salpimentar. Le ponemos sal y pimienta negra, si es recién molida, como siempre os digo, muchísimo mejor. Y luego lo mezclamos bien. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Añadimos la cebolla, que la hemos pelado, la hemos lavado y la hemos troceado. Y nuestro calabacín, que hemos hecho exactamente lo mismo, pelado, lavado y troceado, en trocitos pequeños. Mezclamos y dejamos que se hagan un poco. Mirad, cuando la cebolla y el calabacín esté de esta manera, que está casi hecho, ahora vamos a añadir nuestro pollo que hemos troceado. Mezclamos todo y dejamos que se haga. Cuando el pollo esté casi hecho también, pues ahora toca el turno de añadir la salsa tikka masala. Estas las hay de muchas marcas. Es cuestión de ir probando y quedaros con la que más os guste. Añadimos la leche de coco. Mezclamos muy bien todos los ingredientes. La cebolla, la cebolla, la cebolla, el calabacín, el pollo, la salsa tikka masala, la leche de coco y dejamos que se haga toda la verdura, el pollo y que la salsa espese. Es muy importante que esto esté bien mezclado para que todos los ingredientes cojan los sabores. Mirad, ¿ves? Tiene que quedar de esta manera. Ya la salsa es pesado y nuestra verdura y el pollo ya están hechos. De una pinta buenísima, ¿verdad? Por último, lo único que nos queda es emplatar. Nos vamos a acompañar de un arroz basmati. Y espolvoreamos con un poco de perejil o de cilantro picado. Ya tenemos listo nuestro delicioso plato. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.